Te imagino que hoy en día y siempre tiene que ver con poder dar otro tipo de respuestas. Como que desde la venganza generalmente no se logra resolver cualquier situación de conflicto, sino que tiende a profundizarla o extenderla en el tiempo hasta no se sabe cuándo. Entonces, ahora y siempre yo creo que ha sido la posibilidad de terminar de resolver totalmente una situación de conflicto. La mayor dificultad, yo creo que por el impacto que podría tener en relación al tema del armamentismo, por el impacto que podría tener a nivel de la humanidad, digamos. O sea, perfectamente una detonación o un botoncito para lanzar el misil podría dejar a media humanidad o a desaparecer a la humanidad total. Entonces, en ese sentido creo que por el impacto podría ser eso. Bueno, no es muy fácil, como en mi caso, describirlo en situaciones que han sido importantes, como por ejemplo el suicidio de mi papá. No es fácil pesquisar ese sentimiento. Y es bastante vago. En otras situaciones de menos peso, digamos, más cotidiana, qué sé yo, con la pareja o con algún familiar cercano, o quizá en alguna situación del trabajo, aflora fácilmente por una parte la rabia y en mi caso, sobre todo el deseo como de negar el otro, más que hacerle algún daño, es como de negarlo, de negar que está, de negar que existe, de negar la relación que hay entre esa persona o esas personas y yo. Porque además, como soy tan... o intento ser no violento, entonces me resultaría demasiado pesado quizá pensar en causarles algún tipo de daño, pero sí, el daño posible, digamos, aceptable para mí, sería como negarlo, o alejarme, o distanciarme. Bueno, en relación al tema de mi padre, mi papá se suicidó, yo tenía 20 años, y la primera reacción fue de mucha rabia, pero como te comentaba, después de un tiempo no era fácil registrar alguna cosa negativa en relación a mi padre, sí, de vez en cuando me enojaba con él y le hablaba, digamos, y lo insultaba, y lo insultaba, hasta que ya quedaba agotado, digamos, yo, quedaba agotado y... y... pero después ese sentimiento como que se fue desvaneciendo, después era más bien como entender qué pasaba, digamos, o qué había pasado, cómo había pasado, por qué había pasado, y quizás, y quizás, todavía no lo tengo muy claro, pero quizás mi forma de vivir la vida tiene que ver un poco como con... con... con un rechazo a un sistema que... le hizo tanto daño a mi padre, porque en el fondo estaba pensando que quizás no es tanto la... el resentimiento con él, sino que el medio en el cual vivíamos. O sea, es como un... un sistema, una estructura de cosas que te llevan a una vida que no... que no es para nada plena y que muchas veces, al contrario, va en contra de ti mismo. Entonces, en el caso de mi padre, pienso que puede haber tenido que ver un poco de eso, como... como él llegó a un punto de acabar con su propia vida. Y... y... y de alguna manera pienso que mi... mi... mi respuesta ante eso fue hacer un tipo de vida que se alejara lo más posible de lo sistémico, ¿no? O sea... no trabajo apatronado, trato de... no me interesa mucho el tema de la plata, me lo he arreglado siempre como bien... bien solo, digamos, no muy consumista, en serio, una serie de... de... es como te decía, es como la forma que adopta en mí es de negación, yo no... no... no sé... no sabría identificar, por supuesto que identifico la rabia con muchas de las situaciones que... que se vivían en ese momento socialmente y ahora también, que no... más bien se han acentuado, digo. entonces... creo que en mí esa cosa revanchista ha tenido que ver con que decir no me interesa lo tuyo, yo hago lo mío propio, digamos. Estamos hablando como muy general, ¿no? por supuesto que hay hay situaciones y situaciones de resentimiento y resentimientos con personas, pero en este caso eh... que se estaba comentando de mi padre y este resentimiento con el... con el sistema eh... es difícil ver una... cómo... cómo podría solucionarse además considerando que... que está todo tan mal, ¿no? sería como... yo creo que justamente las soluciones pueden ser profundizar en mi propia respuesta hacia el mundo, o sea, cómo yo respondo ante... ante la venganza, ante el resentimiento, eh... como... qué respuesta puedo dar yo, cómo puedo reconciliarme yo para posibilitar que mis relaciones, al menos la gente que está cercana a mí o la gente con la que me relaciona, eh... pueda hacer referencia a lo mejor o puedan... transformarse significativamente las relaciones, ¿no? y en esta suerte como de... de ir ampliando una forma de resolver las cosas, o sea, en síntesis sería, yo creo que básicamente reconciliarme yo y ayudar a que otros se reconcilien. Bueno, hace uno... mi papá murió hace 25 años atrás y... hace como cinco años atrás, un amigo se suicidó y eso a mí me... como me actualizó una sensación de incomprensión profunda con el tema del suicidio. y bueno, ahí sin entenderlo mucho bien inicialmente, pero después profundizando un poco me di cuenta que tenía que ver con la comprensión de que tenía en relación a la muerte de mi papá, digamos, y que por eso se me... y por eso lo registraba con una fuerza tan grande. Entonces... y algo que se me imponía resolver de alguna forma, ¿no? porque la imagen que yo tenía de mi papá era como la imagen de un pobre ser que no había tenido más herramientas o más posibilidades que terminar con su vida y por lo tanto estaba en mi interior como en un lado muy oscuro. Y claro, lo recordaba y cuando lo recordaba lo recordaba con una cierta pena, digamos, pobre ser que no pudo hacer otra cosa en su vida y... y bueno, en ese momento cuando irrumpe este sentimiento después de la muerte de este amigo como que me veo obligado a... a poder profundizar en eso entonces le pido a un amigo que podamos conversar este amigo que conocía la historia de mi papá me ayuda un poco diciéndome cosas de mi papá que mi papá podría haberse a lo mejor dedicado a la música que a lo mejor su vida hubiera sido más plena pero claro se encontraba en una época en que no era fácil con una situación familiar que no no le permitía a lo mejor tomar esas decisiones la cosa es que todas esas cosas que él me fue diciendo y que fuimos conversando me ayudaron primero que nada a sacar una gran cantidad de pena que en ese momento sentía y después de eso pude darme unas vueltas reflexionar un poco más y en algún momento bueno yo estaba en un lugar muy inspirador que es Punta de Vaca y en esas vueltas que vimos o que vi yo personalmente como profundizando en el tema me llegó yo sentí que me llegó de mi padre como una frase que me decía que él ya había hecho yo ya he hecho mi vida te toca a ti esa es la tuya entonces eso fue muy impactante muy conmocionante pero sobre todo después con el tiempo dándole vuelta me he dado cuenta de lo importante que que fue poder de alguna forma primero que nada ver a mi papá en otros en otros aspectos ah porque después de esa situación en Punta de Vaca donde recibí como esa irrumpiosa frase después estuve llegué a Santiago escuché una cinta donde él cantaba donde él recitaba cosas que había escrito y me di cuenta de que mi viejo era un buscador que que tenía búsquedas profundas también entonces empecé a verlo como desde otra perspectiva o como un ser más completo y como te decía todo eso me ayudó a sacar a mi papá de la oscuridad y por lo tanto a mí a sentirme mucho más cercano a él digamos y como te decía visto desde ahora claro qué importante poder haber poder hacer eso poder tener la posibilidad o buscar la opción de la reconciliación en el fondo lo que hace es liberarte de de tus ataduras internas digamos en este caso esa ese fuerte conflicto que tenía interiormente con mi papá que ahora para mí es otro ser digamos no es que no es que no siga siendo tema para mí el suicidio sigue siendo una gran interrogante suicidio particular pero pero por lo menos a él ya lo veo de otra forma entonces no era solamente el pobre hombre que se suicidó y que casi como cuando uno está resentido como que amplifica ese aspecto negativo del otro casi como que veía que su vida hubiera sido eso y no fue solamente su vida fue también búsqueda también buscó ser una mejor persona también buscó ayudar a otro etc para superar la venganza es súper difícil porque hay una creencia muy fuerte uno no la ve está ahí entonces es como lo primero que surge ante una situación de conflicto está validada socialmente por las distintas instituciones sociales entonces es muy complejo yo creo o sea en mi caso lo que he intentado hacer es reconocer el el resentimiento tratar de estar atento a él cuando surge tratar de de entender por qué sucedió lo que sucedió de una manera lo más amplia posible no solamente viendo mi parte o lo malo que hizo el otro sino que tratando de ver la situación en su complejidad y tratar de conectarme con algo más profundo en mí en un lugar donde yo pueda encontrar una mirada del más bondadosa de la situación porque yo lo sé yo sé intelectualmente que la mayor parte de las situaciones no se generaron porque uno quisiera joderte especialmente a ti Rodrigo te quiero joder sino que generalmente por ignorancia o por no saber relacionarse o por lo que fuera entonces trato de apelar a algo más profundo en mí que me pueda dar esa otra mirada o ese otro sentimiento en relación a la situación que se vivió es lo no 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 Gracias.